Se valían de documentos originales para hacer pasar a peruanos y otros sudamericanos como chilenos y así burlar a las autoridades de inmigraciones de los Estados Unidos, aprovechándose de que los ciudadanos chilenos no necesitan visado para ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica. Esta madrugada, la policía desbarató a la organización criminal dedicada al tráfico de migrantes, llamada Los Traficantes del Sur. Roger Franco Bonilla Larrea, según la policía, sería el cabecilla de la organización que dirigía desde la comodidad de su vivienda, ubicada en la urbanización Los Girasoles de Chaclacayo, donde lo sorprendió la policía esta madrugada. Se encontraba un archivador conteniendo los nombres, números telefónicos de cada integrante, ¿no? Hay cuenta de ahorros, y eso se va a juntar como evidencia para la investigación. En su poder se hallaron cédulas y pasaportes chilenos. Los peruanos, a los que hacían pasar por chilenos, recibían adiestramiento para que aprendieran incluso el árbol genealógico de sus supuestas familias. Los estafadores cobraban 16 mil dólares por la suplantación de identidad. Esta organización criminal lograba, bajo la identidad falsa, obtener documentos chilenos. Para ello contaban con un importante contacto seguro en los registros civiles del vecino país, obteniendo documentación auténtica para suplantar identidad. Ustedes saben que existe una exoneración de visa turista en Chile. Lograban esta condición y a través de eso viajaban al país del norte. Se detuvo además a otras siete personas, entre ellas Sheila Audibonilla Ernau, en el Agustín. Todos los documentos eran originales, por lo que no se descarta que funcionarios públicos de Chile estén involucrados en este delito. Los detenidos quedaron en manos de la dirinquir.